Las repercusiones que están teniendo las dialécticas de Maduro contra Rajoy. Gran proyección que está teniendo Mariano Rajoy, mientras que en España están casi fusilando los medios contra Mariano Rajoy, por el hecho de no negarle al rey, no sé cuántas historias. Tonterías. Aquí se está convirtiendo en una figura política, pero vamos, de primer orden, por su supuesta seriedad. También es verdad que ha coincidido en su mandato, que ha ayudado mucho en el tema de las visas y en el tema del desarrollo de los acuerdos económicos con la Unión Europea. Y aparte de eso, su postura fuerte frente a Chávez Maduro y los presos políticos, etc. Y bueno, este show de Maduro está haciendo que sea casi ya un héroe Rajoy. Pero vamos, que tanto NTN Televisión, la primera cadena en español de Noticias 24 Horas, como CNN Español, tengo un amigo que es un periodista profesional, Fener Rodríguez, que por contrastarlo con él, oye, ¿me parece a mí o no? No, 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 es cierto. Es que está en todas partes las palabras de Maduro y cómo se realza la figura de Rajoy. Pero mira, es simplemente eso.